Vecino país, porque este próximo domingo 12 de septiembre se realizan en Argentina las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se trata de una jornada electoral donde van a quedar determinadas las listas que se van a presentar en los comicios legislativos del 14 de noviembre. O sea, esto es una primaria para que los candidatos de todos los partidos políticos presenten precisamente sus postulantes para ocupar las bancas que se van a renovar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En esta instancia, la del 14 de noviembre, se van a renovar 127 de las 275 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños en el Senado. Y en la jornada del domingo van a quedar definidos todos los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Son simultáneas porque se hace al mismo tiempo en todos los partidos políticos, son obligatorias porque ya sabemos toda la gente está mayor de 18 y hasta 70 años tienen la obligación de votar. Son abiertas porque las personas no tienen que estar afiliadas a un partido político para votar, sino que pueden votar por los candidatos del partido que deseen. Y bueno, obviamente son primarias por esto que les mencionaba, porque se definen los candidatos que van a ir para las elecciones, la segunda parte que se realiza el 14 de noviembre. Ya están en veda electoral en Argentina. Ayer culminó la etapa de la campaña proselitista para lo que van a ser los comicios del próximo domingo. Y en estos últimos días se vieron los últimos spots de campaña en los medios de comunicación, en las redes sociales, y además se produjo el cierre de los actos por parte de los distintos partidos políticos. Ayer particularmente, el presidente, vemos la imagen de Alberto Fernández, este es el acto de ayer en Tecnópolis, en las afueras de Buenos Aires, de cierre de campaña del frente de todos, el partido de gobierno, el oficialismo en el cual participó el presidente Alberto Fernández, que cerró el discurso también Cristina Fernández, la vicepresidenta, que fue quien comenzó con la parte oratoria. Y se defendió ayer, como ya se ha hecho en la campaña, obviamente la gestión del gobierno con duras críticas hacia la oposición, hacia Juntos por el Cambio, pero principalmente ayer Alberto Fernández se refirió al tema de la pandemia y al tema sanitario, dijo que el gobierno anterior destruyó el sistema sanitario que consideraba que se acomodaba, que se ajustaba solo y que no era un sistema para la gente, y eso tuvo que ser recompuesto en esta administración, defendió el tema de la vacunación en su país, y hoy muchos medios argentinos, por ejemplo, La Nación le cuestiona que obviamente no hubo ninguna referencia ni al capítulo de la vacunación VIP, se acuerdan que terminó con la salida del entonces Ministro de Salud Pública, ni tampoco del tema del cumpleaños de la esposa del mandatario en la residencia de Olivos y las fotos que trascendieron, los videos, cumpleaños que fue el año pasado, en pleno confinamiento obligatorio, bueno, con gente que participó de ese evento que ha sido duramente cuestionado del gobierno por esto, obviamente el tema se coló en la campaña para las PASO, que como suelen ser las campañas electorales en Argentina, son muy duras y tienen de todo, tienen farándula, tienen show, tienen críticas, tienen acusaciones, y bueno, en este caso una participación activa además, como siempre suele pasar, del Presidente de la República, porque recordemos que en Argentina no tiene vedada la participación proselitista el Presidente de la Nación Argentina. Sí, al punto que está cerrando el acto. Claro, es el principal orador del oficialismo. Bueno, además del oficialismo, también el principal sector de la oposición, Juntos por el Cambio, hizo también, su último acto en este caso fue en la zona de Palermo, estuvo el jefe de gobierno de Buenos Aires, hubo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo el expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, que la ven allí, Patricia Bullrich, Martín Lustó, decía Vidal en el acto, allí la ven cuando estaba hablando, decía, este domingo deciles basta y deciles no, no les des más poder, porque ya sabés lo que hacen con el poder cuando se lo das. Deciles no a la burla, a la estafa, al atropello, eran palabras de Eugenia Vidal. Pero vamos a repasar ahora los principales cierres de campaña que despertaron polémica en Argentina y llegaron acá porque... Más que principales diría lo más... Bueno, claro, no son los principales. No diría los principales. O sea, yo lo que diría es, antes de los recomendados de Paula, la producción armó unos recomendados de los spots de campaña argentina, que se vio de todo, y armó un ranking de cinco de los spots que más llamaron la atención. Vamos a arrancar con el número cinco, que titularon los nietos de Tolosa Paz. Estamos hablando de la precandidata a diputados por el frente de todos, Victoria Tolosa Paz, que tiene 48 años, está en campaña en Buenos Aires y lanzó días atrás su último spot. Se hizo famosa por anunciar que con el peronismo no falta el sexo, digamos. No lo dijo de esta mala edad, ¿no? No lo dijo en otros términos. En otros términos un poco más grosero. Exacto. Bueno, en este video, en este spot, ella se presenta como mamá de tres hijos y uno del corazón. Y tras ello, afirma que tiene una cantidad importante de nietos y dio para hablar. Vamos a escucharlo. Soy Victoria Tolosa Paz, mamá de tres hijos y uno del corazón. Y aunque algunos no lo crean, tengo 16 nietos. Bueno, 16 nietos. 16 nietos tiene Tolosa Paz. Ante esa afirmación, las redes sociales se llenaron de memes. Entre ellos hubo un tuit del ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien compartió una publicación en su cuenta de Twitter. Y en el video, Tolosa Paz nombra sin respirar a cada uno de los 16 nietos e incluso se olvida del nombre de alguno de ellos. ¿Pero que tenés 16, 17 nietos? 16. ¿16 nietos? Sí. ¿Podemos hacer los nombres de tus nietos sin respirar? ¡A la puta madre! Maceo, Lucio, Ulises, Iñaki, Bauti, Benjamín, Joaquina, Lola, Juana, Francisquito, Jazmín, Jaime, Blas, Pedro y Ramón y Joaquín. Impresen. Nos quedamos. No es nada nuevo, ¿no? Pero como los políticos argentinos no tienen ningún problema en utilizar cualquier tipo de término al aire, ¿no? En una entrevista televisiva, cualquier palabra, o sea, no escapa del uso de los políticos. Hay cero cuidado en el tema de cómo se comunica a la población. Y me quedé pensando, pobre el nieto olvidado, ¿no? Alguno de los nietos que se olvidó la candidata. No son verdaderos nietos, hay que aclarar. Bueno, no son nietos naturales, sí, en realidad son nietos de su marido, que es Enrique Alvistur, que tiene siete hijos en relaciones anteriores y de ahí surge la cantidad de nietos. Vamos con el número cuatro elegido por la producción, que titularon La Santileta. Estamos hablando, en realidad, de uno de los competidores, si se quiere, no del mismo partido, pero sí por oficialismo y oposición, competidores de Victoria Tolosa Paz. Estamos hablando del diputado nacional Santiago Santilli, que es del sector Juntos, Diego, perdón, Diego Santilli, del sector Juntos, del PRO, que promocionó La Santileta, que es una Volkswagen, una combi de 1990, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y en un video que difundió en la red social TikTok, Larreta acompaña a sus candidatos en la presentación del vehículo con el que pretendía recorrer la provincia de Buenos Aires. Vamos a verlo. Subite a La Santileta, venite conmigo a toda la provincia. ¿Ya te subiste a La Santileta? Yo me subí. Vamos a buscar a los que quieran vivir en una provincia mejor. Bueno, había toda una discusión en la campaña argentina porque Tolosa Paz le proponía debatir a Santilli y Santilli le decía, no, yo estoy compitiendo porque dentro de su partido en realidad tenía competencia. Victoria Tolosa Paz en realidad va sola por el partido, se tiene que presentar igual porque son obligatorias. pero entonces esas discusiones que también a veces se dan acá dicen, bueno, no, antes de las... Debatamos después. Es que hacen una cosa rarísima a los argentinos. Compite directamente con su correligionario, digamos. Exacto. No con el oficialismo. Hacen una cosa muy rara a los argentinos que es la noche, cuando se hace el escrutinio, cuentan la diferencia quién ganó en votos, cuando en realidad están en una interna en la cual no importa mucho y no es reflejo mucho de nada quién gana en votos. Aparte está habilitado el voto cruzado, por ejemplo, si se puede votar diputados de un partido senador o de otro. Es decir, los partidos que tengan candidato único, como en este caso, tienen que ir a votar porque hay que asegurar un 1,5% para poder seguir en el proceso electoral. Lo que pasa es que... La comparación es media... Bueno, tiene que... Lo que pasa es que ser obligatoria es como una encuesta con una muestra gigante, básicamente con todo el electorado. Más o menos. Algo sí, pero no es algo que me parezca un indicador definitivo. No, pero tiene bastante capacidad predictiva. Porque uno puede decidir incidir en un partido, aunque no sea el partido de él, por ejemplo, porque le gusta alguien más o... Sí, o para perjudicar a alguien. O para perjudicar a alguien. Que después lo podría complicar. Sobre todo cuando algunos partidos son un candidato único, por ejemplo. Sí. Bueno, la cuestión es que el 2 de septiembre, estábamos hablando de la Santileta, esta combi de Diego Santilli. Y el 2 de septiembre, el diario La Nación publicó que la camioneta había tenido que ser remolcada. Tenemos la foto por ahí. Se le cortó el cable del embrague. Hoy entra al taller y el lunes vuelve a las recorridas. Hizo muchos kilómetros en poco tiempo, dijeron fuentes cercanas a Santilli, a La Nación, como explicación. Ahora viene el puesto número 3 de este ranking armado por la producción. Para mí es mi favorito, es el más tierno de todos. Sí, sí, es maravilloso. La producción lo tituló Berni, mamá, estoy allanando. Que refiere al precandidato Sergio Berni, que reacciona en realidad a un spot de otro dirigente, de Florencio Randazzo, un precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, que hizo hablar a su mamá en un ocurrente spot de campaña. Berni, que es ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, recreó una escena en la que se lo ve en el medio de un allanamiento cuando interrumpe para contestar una supuesta llamada de su madre. Vale, vamos a verlo. ¿Qué dice? La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Pará, 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 pará. Uy, mi mamá. Esta, esta. Hola, mamá, estoy allanando. ¿Pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, Nelly. Te estoy esperando para asilar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata. No es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a la Leona para que me explique qué hacer. No sé si patear la puerta o pedir disculpas. La verdad que tengo una confusión ya a esta altura. Mirá, querido, después de la paliza que le pegó antes, la Leona, como la cenicienta, se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con la Leona en la movida. Pará, 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 mamá, pará, pará. No putiés, no putiés. Parecés a la mamá de... Mirá, querido, decíle a esta señora que los argentinos de pelotudo no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Así que, hacé lo que sabés hacer. Patear esa puerta, sacarle la droga, metelos presos y vení a cenar que se enfría la comida. Y además, quedate bien tranquilo, que acá en el barrio todos van a meter la boleta de Victoria y Agustina. Dale, metel, te espero. Ahí voy para acá. Rompe, metel. Plata, recién terminamos de contabilizar lo que hemos allanado aquí en este búnker. Y la verdad que quiero mandar un mensaje muy respetuoso a usted, señora Vidal. La verdad que lo que haga de su vida privada le importa muy poco a todos, pero sí que hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque esta marihuana y todo lo que está acá está manchada de sangre para que usted la consuma relajada y tranquila. Se comercializó con menores que mamaron desde chiquito la violencia como un método de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla y ser respetuoso de las víctimas del narcotráfico. Porque sí, el narcotráfico mata. La droga mata. Pero la mentira... Bueno, como queda explícito sobre el final del spot... El cuestionamiento de declaraciones que había hecho Vidal, ¿no? Exacto. Las referencias a la violencia son a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires. Por la manera de hablar de la mamá de Bernie, me parece que él también mamó la violencia un poco de chiquito. Puede ser. Porque tenía una manera bastante confrontativa la señora. Mamá, estoy allanando, debe ser la mejor frase de la campaña argentina. Sin duda. Es una gran frase. Las críticas a María Eugenia Vidal venían porque ella había dicho en una publicación que hizo en sus redes sociales, en TikTok concretamente, que dijo, una cosa es fumarte un porro en Palermo, relajado, con amigos, un sábado a la noche, y otra es vivir en Villa 21-24 o la zabaleta rodeada de narcos y que te ofrezcan un porro. Para esos pibes, la marihuana no es un consumo ocasional de recreo y plenamente elegido. Es parte del inicio de un camino mucho más jodido y duro, es lo que había dicho Vidal. Sí, lo dijo en una entrevista también en televisión, parte de las redes sociales. Y despertó esas críticas por parte de Bernie. Y vamos con el número dos, que tenemos a Guillermo Moreno en un spot que la producción tituló Asado y Pechito. Estamos hablando del precandidato por el partido Principios y Valores que lanzó un nuevo spot de campaña en el que utilizó la melodía del jingle de Marolio, pero con letra propia. Al video, el partido del que pertenece el exsecretario de Comercio del Quirinerismo, lo tituló Moreno le da perón a tu vida. Y no solo hace referencia al peronismo, sino también a gustos o costumbres propias de los argentinos, como el asado, el vinito, las medialunas o el mate. Vamos a ver. Moreno, le da perón a tu vida. Moreno, bota y que vuelva la alegría. ¡Ale, mille! Mate, café, asado y pechito. Lleva media luna, pescado y vinito. Él no se calla ni baja la cabeza. Vuelve el peronismo, el pueblo festeja. Moreno, le da perón a tu vida. Moreno, bota y que vuelva la alegría. Moreno, diputado. Lista 314A. Bajísimo presupuesto en la campaña de Moreno, ¿no? Sí, no asocia la melodía. Quizás la frase de Moreno no le da perón a tu vida, sí la asocia a Moreno. Moreno, pero no me lo imagino un tipo que es capaz de poner un arma arriba de una mesa de negociación, ¿no? No, terrible. Como ha trascendido. Bueno, y vamos con el que la producción eligió como el número uno de este ranking. Este capaz que sí se lo cruzaron porque dio mucho que hablar. Cintia Fernández, la BD, artista argentina, lanzó un video musical a modo de cierre de campaña para las PASO. En la filmación se la ve bailando tango con saco de traje y medias de red con portaligas frente al Congreso de la Nación. Un adelanto del spot fue presentado esta semana en el programa Los Ángeles de la Mañana en donde Fernández trabaja como panelista y la aspirante a legisladora interpretó una coreografía al ritmo de la versión de tango Se dice de mí de Tita Merelli. Se dice de mí Se dice que soy hueca que el puesto no me merezco que mi culo es loco fresco y nada tengo pa' decir y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran mi propuesta está muy clara te la voy a repetir hay leyes que están no se hacen cumplir los juicios son lentos tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir la cuota nunca llega más nadie te lo acelera si total la madre espera ella no puede ser así voy por ahí la campaña argentina no mucho más para decir vamos a meternos ya